En el corazón del Valle, los jóvenes le siguen el paso a Diego Salazar. El levantamiento de pesas es una de las disciplinas de mayor tendencia y la nueva generación de este deporte se prepara para demostrar que Tuluá es potencia en pesas. Este grupo está fuerte para disputar buena medallería. El objetivo es mejorar los resultados de hace dos años y creo que con este grupo se puede lograr. Valencias en las que se ha trabajado para alcanzar mejores resultados. La parte social, la parte deportiva, la parte psicológica, todo se ha tenido que trabajar porque era un grupo que venía de caído, pero gracias a la ayuda del profesor Diego Salazar y su experiencia y la mía, se ha podido alzar otra vez el grupo y levantar las pesas de Tuluá, se podría decir. Deportistas experimentados y otros que asumen su primera vez en estas justas deportivas esperan seguir el ejemplo de Diego Salazar. Es muy aguerrido a la hora de competir, ellos saben qué tienen que hacer, se han preparado muy bien y pues cada uno tiene una fortaleza mental que sobra destacar. En solo dos días de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales 2019, se espera demostrar que Tuluá es potencia en pesas. Gracias. Gracias.